Me encuentro desde las cascadas de Peguche Aquí este hermoso sector que tiene Otavalo Maravilloso como dice el refrán Me encuentro en la terminal terrestre de carcel en rumbo a Otavalo A la provincia de Invaduras Acabamos de llegar ya al terminal de Otavalo A la tierra de Llamor Este momento ya estoy ingresando a la cascada de Peguche Y vamos a ver que nomás tiene al interior de la cascada Vamos a desinfectarnos Atrás de las niñas me voy a Acabo de desinfectarme Y vamos rumbo a las cascadas Y empezamos a escuchar un poco de música Vamos a ver que tiempo me demora en llegar a la cascada La cascada de Peguche está localizada en el cantón Otavalo Tiene el origen quichua que significa vapor O vao de agua sagrada De Peguche se debe a la cascada Peguche Que desde siempre ha sido sagrada para los otavaleños El pueblo para los pueblos aledaños El pueblo para los pueblos aledaños La cascada de Peguche está localizada en el cantón Otavalo Y la cascada de Peguche está localizado en el cantón Otavalo Y la cascada de Peguche está localizado en el cantón Otavalo Y la cascada de Peguche está localizada en el cantón Otavalo En este momento nos va a dar un poquito de explicación acá nuestra amiga, justamente los que nos reciben, nos cobra el ticket y bueno, nos va a explicar exactamente un poquito lo que es este lugar tan precioso que tiene Imbabura. A ver, coméntenos un poquito. Esta es la Cascada de Peguche, esta es la comunidad Farcha Yacta, es una comunidad autónoma, es manejada por un miembro de cabildo indígena. Nosotros no trabajamos con entidades públicas ni privadas, más bien este es un trabajo únicamente comunitario y con la colaboración de cada uno de los comuneros de este sector. A seguir y mirando esta área muy linda que tiene aquí, este bello sector de Otavalo, más conocido como la tierra del amor y amor. Miren, aquí está, como se puede observar, el ticket de que se contribuye, que cuesta 50 centavos, pero eso es la contribución y este es el mapa para poder dirigirse, para no perderse, pero está en inglés. Así es que vamos, como dice la señorita, nomás por los colores, por las fotos y por los retratos nos vamos a guiar, ya que en inglés pues podemos hablar un poquito, pero ya leer ya un poquito complicado. Y bueno, vamos a seguir haciendo un paneo muy bello este sector, como se puede divisar. Bueno, pero ahorita me voy a sacar, sacar la mascarilla también para verme más guapo. Así es que, ¿qué les parece amigos? Desde la entrada a la cascada de Peguche. Está verdecito y además como estamos en esta época, pues esta época es muy chévere como para venir a caminar, a pasearse y además también a recorrer un poco lo que es aquí el sendero. Y no es como para perderse. Hola, hola, ¿cómo estás? Espectacular esta área donde podemos divisar la flor y la fauna de aquí, de la entrada a la cascada de Peguche. Aquí tienen para botar la basura. Vamos a ver si es que, obviamente aquí está para botar la basura, miren cuánto, vengan. No dejen la basura donde sea, boten por ahí, en donde pueden. Hola, niño. No se vayan a perder, ¿verdad? Es que aquí hay leones. ¿Qué ofrece las cascadas de Peguche? En las fiestas de Antiraymi, la cascada de Peguche es el centro ceremonial para el ritual y purificación de, en ellas, el lanzamiento de varias comunidades. Se bañan en sus aguas a partir de las 8 de la noche, antes de amanecer con los bailes de los danzantes del sector. Desde un rinconcito de Inbabura. Las cascadas de Peguche. Desde aquí, mirando esta hermosa cascada, como se puede divisar aquí frente a nuestras cámaras. Luis Berresueta, más conocido como el gringuito, desde aquí, desde este lugarcito, este rinconcito del Ecuador. Yo no tengo palabras para describir, para darles así a conocer a ustedes. Para mí, un gusto de haber estado o de estar este momento mirando en vivo. Con un sol radiante para todos ustedes. Bueno, voy a hacer un paneo desde abajo, como se puede divisar el agua en donde va recorriendo para, en este puente peatonal también que está al frente. Y aparte de eso, vamos mirando cómo va el agua, el fluir del agua. Tampoco me puedo acercar mucho al agua, porque aquí hay que cuidar un poco las cámaras. Y bueno, se ve espectacular, ¿qué les parece? Así es que esa invitación muy especial para que vengan a la cascada. Maravilloso, como dice el refrán, espectacular, hacer estas tomas, dar a conocer al Ecuador y al mundo entero, como dice el ecuatoriano, bellísimo. Estas bellas aguas cristalinas, como se puede divisar frente a la Cármara. Es espectacular. Esto no tiene nombre. Hay que venir, vivirlo. Para dar a conocer, para contar y para describir lo que uno ha vivido. Hay que estar aquí para poder dar a conocer a las personas que miran este video. Es algo espectacular. Es la primera vez que vengo aquí a la cascada de Peguche. Y realmente se ve una obra fantástica hecha por las manos del Creador. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez igual que estoy por acá, admirando el maravilloso Ecuador. En un apartecito, un pedacito de esta invagura. Realmente es una bendición de Dios, es una maravilla. Es la naturaleza. Desde Chimborazo, miren estas dos llamas. Tres, porque la otra está allá, al otro ladito. Qué lindo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿De qué país? ¿De qué país? ¿De dónde? Tres. Ok. ¿Te gusta mucho la cascada? Sí. Ok. Tres. Ok, ok. Adiós, adiós. Adiós. Ahí aprendimos. Si no sabemos, nos inventamos. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Señito, si no sabemos inglés, nos inventamos, ¿no es cierto? Claro. Claro. Aquí se inventa quechua, inglés y lo que podamos, ¿no es cierto? Claro, qué bueno. Ok, cuídense. Ay, perdón. Ok. I'm sorry. Cuidado. Ok. Cuidado. Ok. ¿Cuál es el grupo de tú y yo, mi amigo? Nosotros somos de Israel. ¿Israel? Ok. Un grupo de Israel. ¿Tú hablas hispanol? Claro. Ok. Estamos aquí, ¿no? Hispanol y inglés, ¿no? Sí, claro. Mixed. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo le ve la que la... este momento la... este hermoso sector? Lindo. Lindísimo. No estuve aquí casi dos años, pero estaba... como siempre lindo. Ese mensaje en inglés para su país, ¿cuál sería? En inglés y en hebreo. En inglés y en hebreo y... Beautiful place, beautiful waterfall. Ahlamapali, feife, es en hebreo. Ok, ¿qué dijo en español? En nuestro lugar. Ok. Hay que visitar a todos. Muy bien, thank you so much. Ok, por ahí vamos. No digo, si no sabemos inglés nos inventamos, pero lo importante es que hablamos aquí. Una linda tarde, una linda mañana, para mí ha sido espectacular. Y bueno, pues llegando a su final, esperando que a todos ustedes les guste este reportaje que hemos hecho el día de hoy, desde... aquí, desde Otavalo, para el Ecuador y todas las personas que nos conocen a nivel del mundo. Será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta otro video más. Chao, chao. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.